Hola, buenas noches. Hoy es una noche muy agradable y muy bonita, pero esos zancuditos a veces me molestan allá afuera en la yarda y pues bueno, como ya es noche y ya es tiempo de estar adentro de casita. Pero antes que nada, quiero compartir con ustedes un poco sobre un tema relacionado sobre Dios, que solamente quiero definir dos palabras que son, que es la teología y la doctrina. Pero antes de entrar a ello, explicar un poquito de lo que son estas definiciones, quiero leer solamente lo que realmente quién es Dios, hacemos esa pregunta. Quién realmente es Dios, puesto que se nos ha enseñado y es algo aceptable de lo que nuestros pastores que se nos han enseñado, quién es Dios. Y podemos responder, podemos afirmar que Dios es el Espíritu infinito, infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Esto es un hecho real de que Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo. Es muy bonito saber esto y pues bueno, sabemos que hay un Creador de todas las cosas, tanto como del ser humano, de todo lo material que hay a nuestro alrededor. Pero ahora sí quiero entrar a lo que son estos dos puntos de la teología cristiana y la doctrina, y su doctrina. Voy a explicar en los segundos, estos dos puntos de lo que es la teología y la doctrina. Que dice de esta manera que, en vista de lo anterior, lo primero que haremos será conocer el significado de ambas expresiones, por lo que utilizaremos la definición que acerca de ellas aparece en el diccionario de la lengua española. La palabra doctrina proviene del latín doctrinus, que literalmente significa enseñanza o instrucción. Esto es todo esto, esto es lo que nos enseñan los temas en el templo, y son temas muy bonitos, todos los domingos se exponen los temas que son de bendición para nuestra vida y para nuestra vida espiritual. Bueno, el significado de teología es teos, quiere decir Dios, y logos, tratado o discurso. Eso es lo que significa. En la antigua Grecia, la expresión teología era aplicada a los escritos que tenían referencia a sus dioses. Pasemos a definir qué es lo que entendemos por doctrina y teología cristiana. Por doctrina cristiana entendemos aquellas enseñanzas registradas en la Santa Biblia, también puede ser definida como las enseñanzas fundamentales de la Biblia, arregladas en forma sistemática. En cuanto a la teología cristiana, ésta puede definirse en la siguiente manera. Ya dijimos que es un tratado o discurso, pero también puede ser considerada como una ciencia, así es. De acuerdo al significativo etimológico, es un tratado o discurso referente a Dios, hablando de Dios, ese es el punto principal de esta teología y doctrina. Así como las cosas divinas, como ciencia es aquella que trata de Dios, de sus atributos y de sus perfecciones, pero también se ocupa de descubrir ese conocimiento que tenemos de Dios y de las relaciones que Él tiene con los seres humanos. Observamos sobre la doctrina, la distinción entre la doctrina y la dogma. Debemos tener presente la diferencia entre los términos doctrina y dogma. Ya sabemos que por doctrina entendemos las enseñanzas sistemáticas de las sagradas escrituras. En cambio, por dogma se entiende aquella forma que adquiere la doctrina como resultado de su aplicación o desenvolvimiento. De aquí sacamos en conclusión que todo dogma, en su sentido verdadero, viene a ser una teoría, lo que nos lleva a las siguientes afirmaciones. Las diferencias que existen en el mundo cristiano se hallan realmente en el dogma. En el campo de la doctrina cristiana existe sustancialmente la unidad. Los sistemas, credos y confesiones doctrinales que sostienen los distintos grupos cristianos se hallan realmente en el campo de la aplicación de la doctrina. ¿Por qué es posible tener un sistema de doctrina? Esas son las razones siguientes. Porque hay un Dios que tiene relación con los seres humanos y estos pueden tener relación con su Creador. Si el hombre hubiera quedado en la oscuridad respecto a la existencia de Dios, sería imposible que existiera una actitud religiosa. No existirían ni se conocerían la piedad ni el temor de Dios ni el culto religioso. Si Dios no quisiera tener relaciones con los seres humanos o estos no pudieran tener relación con su Creador, entonces no sería posible tener ningún sistema de doctrina. ningún sistema de... Perdón, ningún sistema...